Ahora que vamos a ganar las elecciones, con Vicente Joga, con Nazar y con Buyaile. ¿Con quién de gobernador? De esos tres. Los tres. Hay un solo sillón de... Con Buyaile, por supuesto. Buyaile va a ser el próximo gobernador de la provincia de Formosa. Por ahí son tan democráticos, ponen horizontalmente tres sillones.